Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Invitándoles a todos ustedes que visiten el sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras noticias El director de Radio La Costeñísima Fue trasladado de urgencias al hospital de Bluefields Luego de presentar síntomas de COVID-19 Veamos el reporte La tarde de ayer el periodista y director de Radio La Costeñísima Sergio León fue ingresado de emergencia al hospital regional Ernesto Sequeira Blanco De Bluefields Con síntomas de coronavirus León estaba siendo atendido en su casa desde hace ocho días Ante la desconfianza del sistema de salud público Se sentía cansado y le hacía falta bastante oxígeno Y como es un paciente crónico ya necesitaba ser atendido en un hospital Tenía niveles de oxígeno muy bajos Y el doctor que lo estaba atendiendo en casa Le recomendó trasladarse al hospital Explicó Calúa Salazar, jefa de prensa y presentadora del noticiero Radio La Costeñísima Por momentos difíciles pasa el Frente Sandinista Lo de que hayan muerto varios de sus piezas importantes dentro del partido Y después se han invitado a conglomeraciones y a la normalidad En medio de la pandemia del COVID-19 Veamos el reporte de Confidencial El director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor Orlando Castillo Falleció este martes 2 de junio Tras varias semanas ingresado en el hospital militar Según fuentes médicas La muerte de Castillo Fue confirmada por la vicepresidenta Rosario Murillo En su alocución diaria este mediodía Cuando también admitió 24 horas después El deceso de Orlando Noguera Alcalde de Masaya fallecido este lunes Según fuentes familiares Afectado por COVID-19 Sin embargo, Murillo no detalló las causas de muerte de ambos funcionarios Al frente de Telcor Castillo ejecutó la orden de censurar al canal 100% Noticias Durante la rebelión cívica de abril de 2018 Y a inicios de 2019 Impuso la censura de facto en Canal 12 Para sacar del aire a los programas Esta Semana y Esta Noche Dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro Murillo también se refirió al fallecimiento De la diputada suplente del FSLN Rita Flete Zamora La madrugada de este martes Su muerte fue anunciada en la sesión parlamentaria de esta mañana Pero no informaron las causas del fallecimiento Fuentes legislativas revelaron que la diputada había sido internada en el hospital Con síntomas sospechosos de COVID-19 La Organización Panamericana de la Salud Pide al pueblo de Nicaragua que se someta a una cuarentena Para evitar los estragos del COVID-19 Así lo vemos en el siguiente reporte de Nicaragua Investiga El director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud Ciro Ugarte señaló que la situación del COVID-19 en Nicaragua es altamente preocupante Debido al rápido avance del virus en el país Y la falta de medidas de prevención por parte de las autoridades estatales Cuando uno pierde el rastro al virus Y uno no puede evitar que la transmisión continúe Cuando hay actividades sociales Es necesario implementar de inmediato Como lo dijimos la semana pasada Y se anunció por la directora hace más de un mes Que implementar las medidas de distanciamiento social Uno de los mecanismos más importantes para salvar vidas Y reducir la transmisión Ugarte también respaldó el llamado Que hicieron más de 30 organizaciones médicas el pasado 1 de junio A realizar una cuarentena voluntaria a nivel nacional Para tratar de reducir los casos positivos de COVID-19 en el país Ugarte también mencionó que es importante Que en Nicaragua se manejen las cifras de manera transparente Para implementar estrategias efectivas frente a la pandemia Hacer una búsqueda de los contactos Y la cuarentena adecuada Es una medida fundamental Cuando tenemos la probabilidad de seguir el virus Pero si no lo podemos seguir Y están apareciendo en la comunidad No hay otra medida Que pueda reducir las muertes Y el impacto de la sociedad Que el distanciamiento social Y llamamos a las entidades Otra vez a las entidades públicas y privadas Para que implementen de inmediato esas medidas El Observatorio Ciudadano Muestra cifras impresionantes Sobre el contagio del coronavirus Luego de haber presentado en su informe semanal Que hay más de 4.000 contagiados en el país Veamos el reporte de República 18 En el que nos muestra más detalles Según el Observatorio Ciudadano Existen 4.217 personas contagiadas de COVID-19 en Nicaragua Esto incluye los 3.458 casos sospechosos confirmados por el difusor independiente Y los 759 casos reportados por el MinSA Aún con estos datos Las cifras que maneja el gobierno de Nicaragua No coinciden con los reportes que realiza la ciudadanía al observatorio En un informe divulgado por el medio independiente Se contabiliza 1.706 casos sospechosos en Managua Seguido por la ciudad de Masaya Con 355 personas afectadas En tercer lugar El departamento de Matagalpa Con 274 personas Y León con 224 registros Diputados sandinistas como Wilfredo Navarro Han mostrado preocupación Ante las muertes y los contagios que han habido En la Asamblea Nacional de COVID-19 Veamos el reporte de Nicaragua Actual En el que nos muestra más detalles al respecto La pandemia del coronavirus tiene atemorizado a los diputados de la Asamblea Nacional Según el legislador liberal, Maximinó Rodríguez En el hemiciclo parlamentario ya hay varios contagios de COVID-19 Sin embargo, la actividad legislativa no se detiene Ya hemos tenido varias diputadas, diputados, trabajadores de la Asamblea Infectados y muchos de ellos muertos Ayer me llamaba, y no voy a decir por no ser infidente Un secretario legislativo de una comisión Y me dice, me toca regresar el miércoles, mañana A trabajar Y tengo miedo Porque yo padezco de varias enfermedades Porque según los versados en la materia El COVID-19 Es mucho más letal En las personas que tienen padecimientos congénitos No significa que algunos pueden estar ilesos de infectarse No es cierto Todos estamos expuestos a infectarnos Aunque en dos meses han muerto seis legisladores Sin dar más detalles del deceso Este martes se conoció El fallecimiento de Rita Fletes Diputada férrea defensora del dictador En una ocasión se declaró su hija Porque somos nicaragüenses Somos hijos de Sandino De Fonseca Y de Daniel Ortega Nuestra diputada Rita Flete Luchadora social incansable En defensa de una vida digna Una mujer trabajadora Representante de la vivandera De esas mujeres esforzadas Que todos los días están en las mañanas En nuestros mercados Todavía no se conoce Si habrá homenaje póstumo Por la muerte de Fletes Aunque el entierro de la diputada Manuela Zacasa Hace seis días Fue sepultada de inmediato Otro dato Es que no todos los diputados Se presentaron este martes Los grandes ausentes Fueron los diputados Gualmaro Gutiérrez Y Edwin Castro Gerald Chávez Nicaragua Actual Radio Corporación Nos revela en la siguiente nota informativa Que el Estado de Nicaragua No muestra con claridad Los recursos que se destinaron Para combatir la pandemia Del COVID-19 en Nicaragua Veamos el reporte El pueblo de Nicaragua Mantiene la incertidumbre Sobre qué recursos Se están destinando Para afrontar la pandemia Y de qué manera Estos se están ejecutando Ya que las instituciones No ofrecen datos oficiales Recientemente El Instituto Centroamericano De Estudios Fiscales Realizó una evaluación Desde la perspectiva De los estándares De transparencia fiscal De los planes Para atender La crisis Y la emergencia Causada por el impacto De la pandemia Del COVID-19 En Centroamérica A lo que Nicaragua No cumplió Con estos estándares Son preocupantes Para Nicaragua Pero yo creo que No porque no haya Aprobado ninguno De los estándares Ellos Hacen Elaboran dos estándares De transparencia Fiscal Nicaragua No aprueba ninguno Ninguno Es el único país Donde todos los Parámetros Están en rojo Es preocupante Porque Ya el nivel De transparencia estatal Frente a Internacional A los fondos Que podrían Venir en apoyo A Nicaragua Decretan como que Es un estado Falaz ¿Verdad? El criterio que le ponen A ellos Es una falacia grave En materia de transparencia Es decir Es un país Contra instituciones Encargadas Que son El Ministerio de Hacienda Y Crédito Público El Banco Central Y la Contra la Origen En la República En la que no Se puede confiar No informan Porque no tienen Nada que informar O sea No pueden informar Sobre El gasto público Destinado al COVID Porque no están Destinando absolutamente Nada al COVID O sea No están Informando Sobre las adquisiciones Para combatir el COVID Porque no están Haciendo grandes adquisiciones O sea El estado No está haciendo Absolutamente nada Por tanto No tiene nada Que registrar Es como que El estado Dejó de existir Prácticamente Entonces Un estado Que no existe Está por fuerza En las paredes El gobierno De Ortega Ha perdido El interés En publicar Cifras oficiales Sobre los fondos Utilizados Ya que las instituciones Financieras No confían en este Lo cual afecta Directamente En la aprobación De nuevos préstamos A Nicaragua Debido a su falta De transparencia Pues yo creo Que perdió Perdiaron Los incentivos Las instituciones Del estado Porque cuando Cuando uno Tiene la esperanza De que va a recibir Algún fondo Algún crédito Uno se preocupa En pues Generar información En dar información Que no sea La más verdad del mundo Pero por lo menos Dar información Pero como El gobierno De Nicaragua Está sancionado Con un ICA Ya se sabe Que el fondo De un fondo Monetario Y del Banco Mundial Y del PIB No van a acceder El gobierno De Nicaragua Entonces ya Pierde la motivación De generar información Es decir En ese sentido Se ha decaído Toda la actividad Del gobierno No tienen incentivos Porque saben Que están completamente Aislados De la finanza De las multifinancieras Y eso nos lleva A esta situación Una situación De emergencia Con un estado En el estado De 12 Abigail Galo Noticiero En línea El gobierno De Costa Rica A través De la vicepresidenta Anunció Que reforzará Las medidas De vigilancia En las zonas Fronterizas Con Nicaragua Para evitar La propagación Del virus De COVID-19 En tierras En tierras Costarecenses La vicepresidenta De Costa Rica Epsi Campbell Reforzará La frontera Norte De Costa Rica Debido Al riesgo Sanitario Que representa Nicaragua Para la vecina Del sur Tenemos Tenemos una situación De riesgo Real Con Nicaragua Debido A la Realidad Tan Tremenda Que se vive En ese país De manera Que nos Hemos Encontrado Con la Responsabilidad Y la Obligación De reforzar El trabajo Que estamos Haciendo En la zona Norte Ese Reforzamiento De trabajo Que implicarán Medidas Que serán Comunicadas Más oportunamente Un grupo De mujeres Costeñas Protestan Frente a La alcaldía De Bluefields Para que dejen Ingresar a sus Familiales A tierras Nicaragüenses Los detalles En el siguiente Reporte De Radio La Costeñísima Mi nombre Es Raquel Y aquí Estoy yo Peleando Por el derecho De nuestros hijos Nuestros hijos Están ahí Nomás Para solo El gobierno Da un sí Para que ellos Pueden entrar A su hogar Solo necesitan El sí Para poder Necesita Un sí Del gobierno Para que ellos Pueden venir A sus casas Y el gobierno Ese es lo que No quiere dar Las autoridades Costeñas No se han No han hecho Presencia Nada de nada Nadie Ayer estábamos En frente De la casa De Johnny Hudson Desde temprano Y hasta hoy No nos ha dado La cara Tenemos tres días De estar haciendo Esto Llamamos a Valdra Semanaba Nunca contesta Ellos no contestan Teléfono Buscamos a Johnny Hudson No nos da la cara Y ellos son gente Que nosotros Pusimos ahí En el gobierno Ellos son gente Costeño Y por eso Eso nos está dando Mucha decepción Porque nosotros Creíamos en ellos Como gobierno En nosotros Nosotros no venimos A buscar pleitos Con nadie No estamos peleando Nada político Porque yo no tengo Nada contra ningún Gobierno Ni contra nadie Pero yo tengo Problemas En qué es lo que Está pasando Con el gobierno Con nuestros hijos Ellos son Nicaragüenses Todos los otros Países Ya tienen Sus hijos Y gente En la casa Entonces ¿Qué pasó Con Nicaragua? Ayer les dijeron Que tenía este modelo La gente Para no sé dónde Ahora que la gente Nada tiene que ver ¿A quién se tiene que ver? Es el gobierno El gobierno No está dejando Entrar A los nicaragüenses Porque si yo digo Que vengo para un tulululu Ya me hubieran dejado Entrar Ya me hubieran dejado Entrar ¿Cuál es la demanda Entonces que usted hace Todavía no han dado Respuesta? Que el gobierno Levante la restricción Que tiene Contra los nicaragüenses Solo para que Los dejen entrar Para que los dejen entrar ¿Usted está de acuerdo Que ellos se sometan A alguna cuarentena A algún protocolo De entrada? Es que claro Ellos están en más De cuarentena En el barco Tienen tres meses Están enloqueciendo Ya tienen más de tres meses ¿Cómo vienen Los cochinamos? ¿Quién nos hizo Test de cuarentena? Aquí vinieron A desmayarse Esta gente Esos muchachos Están sanos Y si los tienen Los pueden dejar En cualquier parte La compañía Les dijo Que les van a pagar El hotel Para la cuarentena Ahora Las fueron a engañar Y fue lo primero Que dije Lo primero que dije Que les va a dar Caramelo a chupar Entonces usted Dice que las están Engañando Que van a hacer Ahí nada Tengo un puerto Ahí el achayo Ella es la que tiene Que dar la orden De entrar Ella tiene a la gente En los puertos En Guasaules Tiene a la gente En las fronteras Con Panamá La gente Que se monta En el avión De Gran Caimán También ¿Cómo va a ser Un agente De puerto? ¡Vamos! No tienes que ser Smart No tienes que ser Smart Así como también Visite nuestro sitio Web www.vocesenlibertad.com Para que usted Encuentre nuestro contenido Y el contenido De nuestros medios Aliados Tome todas las medidas De prevención Para evitar el contagio De el coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Muchas gracias Y buenas tardes Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz